¿Qué pasa con el gobierno de Cambiemos? ¿Qué pasa con el gobierno de Cambiemos? ¿Qué pasa con el gobierno de Cambiemos? No, no somos Alemania, somos un pobre país de América del Sur con muchas ganas de crecer, eso sí, pero sin los rasgos concretos de un crecimiento que todavía no se avizora. Cuestión, saquemos la parte política de lado, el gobierno se puede equivocar pero tiene buenas intenciones, la oposición no pone los palos en la rueda, hay que discutir en la Argentina y también en la Argentina, no solo hay que discutir, hay que ir a votar. El domingo que viene son las PASO, es el pulso para saber qué es lo que usted piensa. Esto le puede servir como control, sobre todo en una elección legislativa. No se elige un presidente, se elige el control en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. El control es muy importante para el gobierno, no para perjudicarlo, sino para controlarlo y hacerle cambiar las cosas que se equivoca. También sirve para darle un aval, si es que gana o si se vota a los candidatos oficialistas. Pero este proceso, con idas, con venidas, con chantadas, con mucha agresión y poca propuesta, este proceso no nos puede tener a nosotros afuera. Así que el domingo hay que votar en las PASO y bueno, y esperar que la Argentina crezca como se merece. Gracias.